Bienvenidos, hoy todo el sector turístico celebra el Día Mundial del Turismo bajo la consigna establecida por la Organización Mundial del Turismo, Turismo en Paz. Esto engloba dos temas sumamente significativos, el turismo como la representación de un puente para la difusión del entendimiento, la cooperación, la tolerancia y el respeto entre todas las naciones y la paz como un medio para garantizar que las personas puedan desarrollarse plenamente en un ambiente positivo donde puedan convivir en armonía con otros individuos. Las naciones deben promover el diálogo y ser capaces de solucionar diferencias que pueden suscitarse a través del entendimiento y del respeto. Queremos aprovechar este momento especialmente para saludar a las embajadas, a las representaciones diplomáticas que nos están siguiendo en muchas partes del mundo vía streaming y que esto ha sido posible gracias al esfuerzo de la Cancillería y del Ministerio del Turismo. Por eso queremos reconocer especialmente el esfuerzo de ambas secretarías de Estado y sobre todo saludar muy especialmente, en algunos casos hay una enorme diferencia horaria, pero lo saludamos a todos a quienes consiguen a través del crimen en todo el mundo. La presencia del señor Presidente de la República hace que todo tome también como corresponde un carácter de solemnidad, de protocolo. Sin embargo, más allá de eso, si me permite Presidente, voy a manifestar algo de esta condición de Ciudadano Común y Corriente, es realmente un gran honor estar aquí y ustedes pueden decir que esto es parte del protocolo y francamente no es un saludo protocolar, formal, no es por quedar bien con esta Cámara, porque realmente en la medida que he transitado en el trabajo conjunto con la Cámara de Turismo, he aprendido muchísimo y sobre todo quiero reconocer el enorme valor del trabajo de la Cámara de Turismo, porque en ese aprendizaje, entre otras cuestiones me han enseñado que es muy fácil optar entre dos palabras, podrían haberse quedado simplemente en la lógica de la protesta y sin embargo, a pesar de que hay una palabrita muy parecida, siempre transitaron por el camino de la propuesta. No hay una sola actividad de la Cámara de Turismo que no haya estado planteada en esos términos. Si bien legítimamente pueden venir con un reclamo en una mano, la propuesta estará en la otra. Siempre ha sido así, no hay una sola actividad de la Cámara de Turismo que no haya venido con un fundamento, con una solución, con una propuesta. Por eso, si me permiten, más allá del protocolo, un muy fuerte aplauso para esta Cámara que me honra realmente integrar entre mis amigos a esta altura. Felicitaciones. Lo están haciendo extraordinariamente bien. Señores, ya hemos saludado a las embajadas que siguen vía streaming esta transmisión y ahora queremos compartir el mensaje de Surab Polorikasvili, que es, en definitiva, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo. Adelante, por favor. Feliz Día Mundial del Turismo. Feliz Día Mundial del Turismo. Como marcamos el Día Mundial del Turismo este año, nuestro planeta es revendido por la guerra y la inseguridad. Unos en cuatro de la población global ahora vive en áreas de conflicto. Muchos de nosotros tienen la experiencia de la sufrimiento causada por la guerra, y los impactos están sentados muy fuera de las zonas de la guerra. Nosotros debemos arregladamente para la paz. La familia global de turismo es de diversidad, pero lo que nos unites es nuestra humanidad. Nuestro es el sector más humano. Cada viaje leyes a una conexión. Turismo brings el mundo juntos y closer. Turismo builds trust y respeto. Láse la base de la cooperación para la cooperación. Y detrás de la crecimiento y prosperidad de la sureza de la seguridad contra el conflicto. Necesitamos estos valores ahora más que siempre. Estos son los aspectos de todo el mundo de la UN, de la turismo y de nuestro trabajo. Nuestro enfoque en la educación. Nuestro enfoque en la educación de los niños de diferentes países y culturas juntos. Y es crea oportunidades para ellos encontrar la fuerza y la meaning. Nuestro trabajo en la turismo para la desarrollo de la cultura rural significa que no es lefto y la economía de la economía igual y de la mejora. Y nuestra atención para la innovación presenta nuevas formas en las que podemos conectar y colaborar. Lamentando side-by-side, podemos asegurarnos un futuro para todos. Llegamos a esta ocasión para que el tono para la futura generación. Llegamos a la creación de la multilateralidad, respeto por la ley internacional y los valores de la Unión de la Unión. Y nosotras, trabajamos juntos como un sector unido para hacer la turismo un beacon de esperanza y asegurarnos que cuando la paz regresa a las áreas de conflicto, estemos listos para ayudar a la gente a la reconstrucción y a la mejora. En este World Tourism Day, deseo todos los días de la paz y la prosperidad. ¡Gracias!